El Balneario Vistabella es uno de varios de los destinos turísticos de esta región. ¿Tú ya lo conoces? Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es tu primera vez por aquí, me presento, yo soy Diana García y el día de hoy les daré un recorrido por el Balneario Vistabella de Juan Dacareo. Yo estoy lista, ¿y tú? ¡Comencemos! El Centro Turístico Balneario Vistabella, ubicado en Calzada Lázaro Cárdenas y Número, Juan Dacareo, Michoacán, es el principal y uno de los varios de los destinos turísticos de esta región. Las aguas de su manantial son aprovechadas desde la época prehispánica para los tratamientos curativos y sanatorios, haciéndolas únicas en la región y conocidos a lo largo del país. La hospitalidad de estas instalaciones es única, sentirás la tranquilidad de un hermoso paisaje, así como de las relajantes aguas termales y cristalinas que se ofrecen en el Balneario Vistabella. Entre los atractivos que podemos encontrar son sus increíbles áreas verdes, que por supuesto están muy bien cuidadas, se respira un aire riquísimo y lleno de tranquilidad. Alrededor de todo el parque se encuentran palapitas. También puedes disfrutar de un día en compañía de toda la familia, realizando actividades recreativas aprovechando las grandes áreas que se tienen para ello, o bien utilizar las canchas y áreas de juegos para los pequeños. Dentro de las instalaciones cuentan con servicio de hotel o si lo prefieres también puedes acampar. Los precios van desde los $700 hasta los $2,500 y en opción de campamento el costo es de $300 por noche. Adicional, se pagan los días que te quedes a disfrutar del balneario. Las entradas a este son de $120 pesos con algunas promociones para adultos y niños. Además de esto, encuentras distintos restaurantes en los que se ofrece comida riquísima, guaraches, taquitos, mariscos y más. O si lo prefieres, puedes llevar tus insumos y realizar una deliciosa carne asada. Aquí te rentan las parrillas que necesites por una tarifa de $70 pesos. Aquí aún intentamos prender el carbón. Si se saben alguna técnica más rápida nos la pueden proporcionar, por favor. Aquí ya se logró prender el carbón. Vamos a comer chorizo quemado. ¡Qué rico! ¡Oh, no, pregunta! ¡Qué rico! Ahora sí nos vamos a la parte divertida, las albercas. Miren, aquí estamos en las albercas. Bueno, hay que hacer un chapoteador para los pequeñines. Miren, está muy bajito y el agua está súper calientita. Ahorita nos vamos a subir a los tobacanes. Así que quédense conmigo. Miren, aquí qué bonitos chapoteaderos. Y hay un tobacanes que está más grande para los pequeñines. Miren, aquí está muy bien porque el agua está muy bajita. El agua está muy rica. Miren, aquí caminamos más para acá. Encontramos más palapitas. Más adelante se localizan las albercas para personas más grandes, aunque no muy profundas. Son cerca de 1,40 y 1,60 centímetros de profundidad. Dentro de estas puedes disfrutar de una gran aventura subiéndote a sus toboganes. Con mucho cuidado porque te avientan como bala. Vamos a subirnos a los toboganes. Pero tú te vas a aventar primero, ¿eh? Por eso tú primero y luego yo. No, 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 no. No, 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 no. hay donde bajan esta onda verdad? tanto? uno por eso ah agua no lo inventes en esta alberca puedes disfrutar de unas ricas bebidas dentro de sus aguas ya que en la orilla está un restaurante bar en el que puedes pedir todo tipo de bebidas como por ejemplo un exquisito shot de mezcal saludos saludos hola vas ya que si lo que deseas es algo más tranquilo puedes ir a sus albercas que son más similares a un jacuzzi en el que te puedes relajar riquísimo el balneario vista bella es sin duda un destino increíble para disfrutar si vienes a guandacareo michoacán no puedes perderte la oportunidad de darte una vueltecita por aquí y 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 me despido no sin antes agradecerte llegar conmigo hasta el final recordarte darle like a mi video y suscribirte a mi canal para no perderte los próximos destinos viajemos juntos yo soy diana garcía nos vemos en la próxima bye bye bye